¿Cómo fue el gobierno de Salvador Allende? El gobierno de Salvador Allende tuvo que haber un aumento de sueldo, lo que produjo una inflación económica de un 74% en nuestro país. Por otro lado, Estados Unidos temía la llegada de Allende al poder, ya que él mantenía una ideología socialista y ellos no tenían gobiernos comunistas en Latinoamérica. Por lo mismo tiempo atrás, el régimen militar se había tomado el poder de Cuba. Pero al mismo tiempo, en nuestro país había varios partidos que apoyaban este gobierno. Por ejemplo, el Partido Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Movimiento de Acción Popular Unitario, el Partido de Izquierda Radical y la Acción Popular Independiente, entre muchos otros. ¿Cómo fue el gobierno de Salvador Allende? El Partido Radical responde con un discurso donde señala que no abandonará su cargo hasta que éste finalice o muera. El 11 de septiembre de 1973, alrededor de las 12 am, ocurrió el bombardeo a la moneda, comandado por la Junta de Gobierno. Luego de ser bombardeada, los militares irrumpieron. Esta irrupción fue con la finalidad de eliminar a todos los que se encontraban en el segundo piso, pero pasados 15 minutos se escuchó un disparo dentro del palacio. El presidente Allende se había suicidado. Luego de realizado el golpe de Estado, quienes pasaron a tomar el mando del gobierno fueron los miembros de la Junta Militar, pudiéndose observar a César Mendoza, José Merino, Gustavo Ley y Augusto Pinochet, siendo el último mencionado el presidente de la Junta Militar de Gobierno. Bueno, Augusto, para luego recibir el título de Jefe Supremo de la Nación, un 27 de junio de 1974, en donde se le confidió además el poder ejecutivo. ¿Pero quién era él? Augusto Pinochet era comandante en jefe del Ejército de Chile, designado por el presidente Salvador Allende. Viéndose todo esto, parte de una influencia mayor por Estados Unidos, quien luego pasaría también él mismo a ser el presidente de la República. Obteniendo todo este poder, podemos llegar a observar el cierre del funcionamiento del Congreso Nacional, la suspensión de la Constitución de 1925, la prohibición del funcionamiento de todos los partidos políticos, la restricción de las libertades individuales y las comunes violaciones a los derechos humanos, todo con el argumento de un enemigo interno, quienes serían los comunistas y los socialistas, además de los exmiembros del Partido Popular, ya que podemos apreciar, como mencionaba anteriormente, una influencia por parte de los capitalistas quienes no estaban de acuerdo por el movimiento o el mandato de Salvador Allende, quien era parte de un partido comunista influenciado por la Unión Soviética. Para hablar sobre la nueva Constitución, lo que primero les quiero contar es que cuando Augusto Pinochet asumió el cargo, utilizó el Decreto 788, el cual anuló completamente la Constitución de 1925. Años más tarde, en 1980, él presentó la nueva Constitución, escrita por Augusto Pinochet y Jaime Guzmán, la cual rige actualmente nuestro país. Eduardo Friis Montalva, que fue un presidente de la República, se opuso a esta Constitución y al mandato de Augusto Pinochet como tal, por lo cual él dijo públicamente que votaría que no, debido a las injusticias que se estaban dando en nuestro país. Esta Constitución planteó la disminución de las facultades del Congreso, propuso una segunda vuelta electoral y se fijó un nuevo periodo presidencial de ocho años, lo cual provocó que el dictador Pinochet gobernara hasta el año 1988. Ya dado por terminado su periodo presidencial, lo volvieron a postular como presidente, pero claramente no lo eligieron y quedó Patricio Elwin al mandato. A partir del golpe, en Chile se puso en práctica una política de Estado represiva, la cual tuvo como objetivo establecer un nuevo orden y eliminar todo lo que pareciera una amenaza. Para lograr esto, recurrieron a la detención, tortura, asesinato y exilio, lo que afectó principalmente a la unidad popular. La violación de derechos humanos fue llevada a cabo principalmente por ciertas organizaciones las cuales fueron creadas especialmente con esa finalidad, tales como la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, Comando Conjunto y la Central Nacional de Informaciones, más conocida como la CNI, sucesora de la DINA. La DINA estuvo a cargo del Teniente Coronel de Ingenieros, Manuel Contreras, quien mantenía relaciones con la CIA, relaciones las cuales se vieron influenciadas por el Plan Cóndor, el cual fue un plan de coordinación de acciones y mutuo apoyo entre las cápsulas de los regímenes dictatoriales, de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. La violación de derechos humanos se hizo presente durante toda la gobernación de Augusto Pinochet, donde se encargaban de reprimir los movimientos políticos y sociales que protestaban por el retorno a la democracia. Entre los casos más conocidos se encontraban Caravana de la Muerte en 1973, el asesinato de Orlando Letelier en Washington en 1976 y el caso de Goyados en 1985. Por otra parte, hubo lugares emblemáticos de la represión, como por ejemplo el Estadio Nacional, Pendehue, Pistagua, Chacabuco y Villagrimaldi, entre muchos otros, lugares en los cuales se aplicaron distintos métodos de tortura. Las autoridades cívico-militares deciden implantar un nuevo modelo económico en el país, reemplazando al anterior, y este sería denominado neoliberal, Bajo las enseñanzas de Milton Friedman, un par de economistas chilenos apodados los Chicago Boys aplican unas medidas ultraliberales. Desde 1975 comienza una serie de transformaciones al sistema económico nacional, pudiéndose ver la economía neoliberal, por ejemplo en 1975 hasta 1980 un cambio en la moneda, privatización de empresas públicas, reducción de aranceles a importaciones, control de la inflación y un par de cosas más, viéndose también en 1980 en adelante, el fin del Estado benefactor, una reforma educacional, fin a la gratuidad, universidades autofinanciables y otras cosas dentro de las mismas. Una reforma previsional, o sea el surgimiento de las AFP, una reforma laboral y una reforma a la salud. Llegando a 1982, donde se genera una crisis económica, donde se puede ver el colapso económico y el quiebre de las instituciones financieras, aumento de la cesantía y la pobreza, y el Estado hace públicas las deudas de instituciones privadas, nueva ola de privatizaciones, inicio del proceso transnacionalización de la economía chilena. Ahora les quiero hablar sobre la doctrina de seguridad nacional. Esta fue creada con el fin de eliminar por completo el comunismo en Latinoamérica, ya que ellos trataban como enemigos internos a las personas de los partidos socialistas, porque según ellos amenazaban la seguridad del país. Fue creada por Estados Unidos con el fin de destruir estos partidos socialistas y comunistas. Por otra parte, crearon la Escuela de las Américas, la cual fue ubicada en Panamá, y esta mantenía un programa de entrenamiento para altos mandos militares y los preparaban en la lucha antiguerrillera. Como ya sabemos, Augusto Pinochet no salió reelecto, pero ¿cómo fue que terminó su gobierno? Podemos ver que la nueva constitución se fijó un nuevo periodo electoral, de 8 años, cuando Pinochet ya había cumplido su tiempo, en 1988 se llamó a la ciudadanía a un plebiscito, en donde encontrábamos dos campañas, la del Sí, quienes apoyaban la reelección del presidente, y la del No, compuesta por la oposición. Estas campañas se apoderaron del país completo, y se creía imposible que un gobierno dictatorial fuera a aceptar una derrota electoral. Aquí fue donde apreciamos el triunfo del No, lo que implicó una convocatoria en 1989 de elecciones democráticas, conjuntas de presidentes y parlamentarios, que condujeron al fin de la dictadura y al comienzo del periodo llamado Transición a la Democracia.